Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y su provincia. Estas son las noticias más relevantes de nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa, el de este martes 19 de septiembre, con las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento al desplomarse una rama de gran porte de uno de los ficus de la Encarnación este pasado fin de semana. Tras una poda de seguridad, Parques y Jardines ha anunciado que va a reducir aún más la copa del imponente árbol, cuya rama no ocasionó heridos, pero sí importantes daños materiales. Para evitar precisamente heridos, el Ayuntamiento está estudiando cambiar los bancos en las plazas de la Encarnación, Cristo de Burgos y el Museo, donde hay ficus centenarios. Escuchamos a Ebelia Rincón, delegada de Parques y Jardines. Tras lo ocurrido, nos hemos encontrado que si llevamos cinco años sin saber lo que ocurría con estos árboles y también lo que ocurría con los árboles de la Plaza del Cristo de Burgos y la Plaza del Museo, que están en la misma situación y que tienen que sustentarse con distintas pérgolas para que no corran peligro los vecinos, pues vamos a actuar inmediatamente, vamos a sacar un proyecto para esa sustentación de los propios ficus y vamos a quitar lo que son los bancos y el entorno, vamos a hacer una zona de seguridad para que los vecinos y todos los viandantes no corran peligro. La Diputación de Sevilla ya tiene un primer borrador de presupuestos para 2024. El presidente de este organismo provincial ha anunciado en un foro de la cadena SER que las cuentas para el próximo ejercicio contarán con 535 millones de euros. Además, Javier Fernández ha propuesto a la Junta y al Ayuntamiento de Sevilla la creación de una única empresa de agua en la provincia. Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla. Y anuncio ya que hoy mismo hemos cerrado los presupuestos de la Diputación Provincial de Sevilla, 535 millones de euros, vamos a aprobar los presupuestos, hoy se han abierto, sé que tengo que negociarlos, he leído los resultados electorales, sé que por primera vez la Diputación de Sevilla no tiene mayoría absoluta del Partido Socialista, sino que la semana que viene la Diputación va a poner todos los medios para utilizar parte de su remanente y poner en circulación 100 millones de euros. Cerramos con las últimas novedades sobre el hackeo informático sufrido por el Ayuntamiento. Este martes, de hecho, ha comenzado ya la restitución de los servicios telemáticos que el consistorio ofrece a la ciudadanía, aunque para conseguir la eficacia absoluta de la Administración electrónica se necesitarán unos días más. Así lo ha señalado Juan Bueno, delegado municipal de Administración Digital. Estamos en ese plan de recuperación del que hemos hablado durante estos días. Como ustedes bien saben, ya les informamos y les dijimos que los datos de los sevillanos no han sido afectados, algo muy importante, quizás el dato más importante desde el principio. Y estamos en esa fase, como habíamos dicho, hemos estado en una primera fase de recuperar todo el intranet, todo el trabajo interno del Ayuntamiento. Y a partir de hoy, tal como dijimos, desde el martes 19 empezamos con esa recuperación hacia afuera, con esa Administración electrónica, Administración electrónica de los ciudadanos, porque la otra Administración, la normal, sí se ha estado prestando como servicio a todos los ciudadanos. Nos despedimos con dos apuntes. El Hospital de Balme ha guardado un minuto de silencio por la muerte repentina a los 48 años de edad de su director médico, José Antonio Sánchez. La plataforma de barrios hartos, creada para denunciar los cortes continuos de luz, convoca una manifestación el próximo 30 de septiembre, en la que rechazará la subida del agua que la empresa metropolitana del agua está ya estudiando, según ha confirmado el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra página web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.